Este es un espectáculo que todos quieren imitar, pero nunca jamás podrán igualar Wilfredo Parece que mi amor crece y crece, pero tú desvaneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción Dice que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir, perdón por hacerte daño Y por ti, vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz a mí Nada me intimida, pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor, soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti, vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz a mí Nada me intimida, pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Un hogar, un hogar, un hogar Escucha las palabras Apuesto los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por el complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lanzé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Wilfredo 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 El DJ Wilfredo Otras veces vanidoso Lo que sea necesario por poderlas complacer Yo las llevo hasta la luna Las convierto en colección A pesar que me hago un daño No alimento al corazón Si supieran como abunda mi alma en soledad y sin amor Que este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión Si tu nombre haya podido ser feliz si estaba vacío en un mundo artificial Y así sin conexión Así sea Así sea Wilfredo El DJ Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad Hay de un pobre diablo que sufre Que soy yo Hay días que me emborracho Hay disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Ay, dime qué va a hacer conmigo No seas mala mujer Dame la receta del olvido Ay, dime qué va a hacer conmigo En tu carro, en tu fiesta, donde quieras Cuando lo prefieras Te acompaña el disco La plegaria de un perdido Que no siente amor por nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por ver a mi mujer Añañado entre tus brazos Así 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 I come back Please, aterriz a pie Te voy a llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby, dile que lo odio Y lo detesto por tenerlo Que fue mío, que el culpable ha sido mío Que hoy lo considero enemigo Lamentándome y perdí de la batalla por tu amor Recárgale que no duerme de noche Imaginando que mi sexo Te demora con pasión Me falta valentía para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo Y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único Que tú amarías, que estúpido Fue un lado con el premio Y yo el cenedor The keys Another one Something special Otra madrugada que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora un día más impercibible Que hay personas crueles que celebran el sufrir De otros seres humanos y ese amor va a ser reír Dicen que es afeminado Sobre nombres a diario Contento el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio Y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible Y una mujer de sencillez Siempre lo protege Y lo acepta como es En cambio Don Miguel Es muy machista y antiguo Dice que ningún marica Entre reino en los cielos Escrito en la Biblia Derechito al infierno Señala Sofía Por cría lo ha ñoñado Soñaba con un varoncito Que fuera pelotero Resulta que el chico Quiere ser peluquero Un poco humillante Para un padre severo Cuando la conciencia es muy bruta Puede entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin voto a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Mi piña es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo Añóralo, protégelo Adóralo Que somos para otro juzgar Cien por ciento Heterosexual Así, así Y tú I won't judge Dicen que es afeminado Sobrenombres a diario Contempla el suicidio Por no ser aceptado No tiene la culpa De ser amanerado Se ha vuelto la burla Del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo opuesto Cuando la conciencia es muy bruta Puede entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin voto a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Y en fin es un regalo de Dios Ay, ay Depiéndelo, añóralo, protégelo Adóralo Quienes somos para otro juzgar No seas malo, no seas malo, no seas malo Esto no es un record de gays Esto es una canción de la realidad Ignorance Ignorance Ain't taking us nowhere Copy Aproximadamente más de 30% de gays Se quitan la vida anual Quizás 1% de ellos Son mis fanáticos De todos modos A mí me importan Y ha llegado el momento Que ni ustedes ni nosotros queremos Culminar esta super fiesta Que realmente fue inolvidable Queremos felicitarlos por su excelente comportamiento E invitarlos a compartir con nosotros En otra nueva oportunidad Pero pendientes No se pongan tristes Que antes de despedirnos Hacemos llegar hasta ustedes Nuestros puntos de contacto Para contratarnos O simplemente Para conversar un poco más A través del Pero sabemos Que la forma más rápida Es por nuestro correo electrónico Soundmachine Arroba Latinmail Punto com Ajá Si no te dio tiempo De copiar nuestros contactos Simplemente Pide nuestra tarjeta de presentación Porque en ella Está toda la información Wilfredo El DJ 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 El DJ